Como un alivio económico para las familias y los jóvenes estudiantes que sueñan con dar un paso a la educación superior, calificaron los rectores de las instituciones educativas públicas del Valle el pago asumido por la Gobernación del Valle del Cauca de las Pruebas Saber 11. Es una acción afirmativa dado que en el caso de la institución San Pedro Claver, las familias son de escasos recursos, zona de difícil acceso y el hecho de que se le aporte el pago de la inscripción es importantísimo y se agradece mucho esa gestión. Garantizar este pago para estos jóvenes es fundamental, las familias están convencidas de que es un gran alivio para su bienestar económico, los jóvenes se sienten sumamente complacidos y desde la administración y en mi calidad de rector doy unos sinceros agradecimientos a la señora gobernadora porque con esto coayuda con la educación y el bienestar de la comunidad educativa del sector rural de Anser Manuevo. Este pago permitirá que 7 mil 800 estudiantes de grado 11 puedan realizar su prueba el próximo 13 de agosto. Los padres de familia sentirán ese alivio, sentirán ese alivio y muchos de nuestros adolescentes y jóvenes que no podían acceder a la prueba por no tener este recurso van a poder hacerlo y seguramente se les abrirán las puertas de las universidades, del SENA, de su formación superior. Excelente por varios aspectos, el principal la situación económica del país que nos afecta a todos y especialmente a los padres de familia de nuestro sector, zona rural dispersa. Este es el cuarto año consecutivo en el que el gobierno departamental asume el costo de este examen con la destinación de más de 1.600 millones de pesos. Este es el cuarto año consecutivo en el que el gobierno departamental asume el costo de este examen con la destinación de más de 1.600 millones de pesos. Este es el cuarto año europeos. Gracias.